Hola a todos, bienvenidos a este vídeo sobre cómo estructurar el mensaje de una presentación. En él aprenderás los pasos clave para organizar y preparar tu presentación de manera efectiva. Comencemos. Pongamos que estás estudiando tercero de geomática y que tienes que presentar tu trabajo en la asignatura de urbanismo. Este trabajo te ha llevado unas semanas a hacerlo y la memoria que has escrito te ocupa unas 30 páginas, pero te dan solo 5 minutos para la presentación. El trabajo ha consistido en analizar el efecto de Isla de Calor en la Ciudad de Madrid. Ese análisis lo has realizado por barrios. Has preparado un montón de mapas de población, de edad, de zonas verdes y después has combinado estos mapas para obtener un índice de vulnerabilidad. Finalmente has identificado a los barrios más vulnerables. Son muchas cosas, ¿verdad? Para eso, lo primero es definir claramente ese mensaje central. Concreta tu mensaje, defínelo y escríbelo, porque tener claro el núcleo de tu presentación te ayudará a enfocar el resto de ideas y asegurar que cada parte de la presentación contribuye a comunicar este mensaje. ¿Ya tienes claro tu mensaje central? Ahora te toca dividir la presentación en secciones. Ya tienes claro el mensaje central, por lo que el siguiente paso será dividir la presentación en secciones. Las más generales son las que conoces, la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Ahora nos centraremos en cómo estructurar el desarrollo, la sección más compleja. El desarrollo es el núcleo de tu presentación, es donde presentarás tus ideas principales y argumentos de manera organizada. Es importante estructurar esta parte en secciones coherentes y utilizar transiciones fluidas entre ellas. De nuevo, secciona el mensaje principal, divide el proceso en ideas clave. Estas ideas, a su vez, se pueden volver a dividir en ideas menores. Lo que quieres conseguir con esto son dos cosas. Primero, definir los bloques en los que armarás tu presentación. Segundo, definir el orden en el que los presentarás. Importante, ¿verdad? Para avanzar en este proceso es útil utilizar herramientas visuales. Te lo contamos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.